Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. El día, vamos a cerrar con la vecina Mayra Lucente. Te preguntan, ¿podemos publicar la convocatoria a la asamblea en la cartelera? El documento del condominio no señala que debe ser aviso, o sea, que debe ser aviso de prensa. O no es lo que se estilaba antes. Lo que se estilaba antes cuando había periódico y cuando el periódico tenía un poder de convocatoria porque todo el mundo lo leía y tal, no sé qué. La situación cambió, Mayra. Ustedes lo que tienen es que dejar fe, dejar constancia de que todos los vecinos fueron convocados de la manera apropiada, que todos se enteraron. Tú tienes que tener la firma de que todos han recibido esa convocatoria. Esa firma puede ser electrónica, esa convocatoria puede ser enviada por correo electrónico, por la vía de WhatsApp. Siempre que tú tengas la constancia de que todo el mundo ha sido informado, todo el mundo ha sido convocado, eso le va a dar una validez jurídica, una validez legal a esa convocatoria. Muchas gracias a la señora Mayra que nos envió esas dos preguntas. Elías, ¿y se mantienen en contacto contigo? Sí, a través de info.micondominio.com, el canal de correo electrónico y también visitándonos en el canal de YouTube, micondominio.com.tv. Allí están todas las respuestas que nosotros hemos venido dando. Allí está, ahí está el punto de contacto, info.micondominio.com. Allí está en pantalla. Y para quienes quieran unirse a los grupos de WhatsApp en las diferentes regiones, está el 0414-237-5007 que yo atiendo personalmente para ir vinculando a los vecinos con los diferentes promotores de micondominio.com. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.